Tengo mil razones para enamorarte Robarme tu cariño y todo tu corazón Y tengo mil motivos para conquistarte Llenarte de besitos, no digas que no Y yo que juré que no, que no, que no, que no volvería a amar Hoy quiero estar contigo, soñar contigo No me importa lo que digan los demás Y yo que juré que no, amor, mi loca vida se encargó Juraste mal de amores con mil colores Y ahora solita me niego a estar Y yo que no creía más en los amores Ni cursinería, peluches ni flores Y en la oscuridad en que yo vivía apareció tu luz Y me enamoraste, algo en mí cambiaste Y oscuro pasado atrás dejaste Y me enseñaste lo bonito que se puede llegar a querer Bebé, no te quiero perder La felicidad contigo yo conocí Ahora me niego a estar un día sin ti Dame tu amical y yo te quiero pa' mí Y yo te quiero pa' mí Y yo que juré que no, que no, que no, que no volvería a amar Hoy quiero estar contigo, soñar contigo No me importa lo que digan los demás Y yo que juré que no, amor Pero esta vida se encargó Juraste mal de amores con mil colores Y ahora solito me niego a estar Y que llore ese acordeón, Basile Ruiz Eso es lo que tú querías Desde el primer día en que nos encontramos Ay, ese primer día yo me enamoré Al sentir tus manos mi cuerpo temblaba Y al pasar las horas sentí enloquecer Y yo que juré que no, que no, que no, que no volvería a amar Hoy quiero estar contigo, soñar contigo No me importa lo que digan los demás Y yo que juré que no, amor Mi loca vida se encargó Me negaba a verte, a cambiar de ambiente Pero poco a poquitico y sin darme cuenta Me enamoró Oh, 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 oh Gracias por ver el video